Hola, 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 ¿cómo están? Bueno, comenzamos con el libro Variable Factor Corte Variable Factor Master File VF21AX Kairos Plus Como podemos ver aquí Esto está publicado en el 7 de 2085 Dice ese uno acá Dice 2085, esto debe ser Julio de 2085 Galaxy Arms Graphic En una editorial que supuestamente existe dentro de la cronología de Macri Ahora vamos a ver Las fotos de la 31AX Que como podemos ver aquí en la página Número 3 es la de Mirage Después conseguimos la de Mirage nuevamente Con la de Mirage Por así decirlo También tenemos Otras variantes del 3.04 Que también son Maravillosas También tenemos Aquí Disculpen si no se ve por el brillo Ahí se podría ver Ahí Se puede apreciar La VF Armorer En este caso De Hayat Que es la 0.5 Acá podemos ver La VF 31AX De la versión Nunes Space Acá también podemos ver Otra 31AX Que en este caso Es la Kairos Plus Como podemos ver Los avances Como el BF 19 Advance Que también tiene como una carga De misiles ahí Igual que las 31 Y las 30 Parece que La evolución de la tren 19 Dice aquí que fue Algo de la BSMS Que no entendemos Japonés Hasta el momento Ojalá la pudieran Relanzar en inglés Se podría entender En inglés Español Podría ser Los diseños Previos La 31Y Esta Resulta interesante No sé si se pudiera ver Ahí se ve Resulta un poco Más interesante Porque tiene Similitudes Con la 27 Aquí podemos ver Otra más Podemos ver Otras Las variantes De la 31 Como por ser Aquí tenemos La 31A 31AX Y 31S Acá podemos ver La Del Delta Squadron En este caso Están ya El Delta 04 No Delta 01 Delta 03 04 05 Y 06 Nadie le ha tomado El número de meses Esa que era Hay Acá podemos ver La Durandal Que pilotea Max Ahora que lo pienso La 31Y Es Hasta aquí Solamente Que tiene El dispositivo De las 19 Durandal O sea 29 Durandal Entonces La Volvamos Atrás Ahí Podemos ver Que La 31Y Es Una Mezcla Entre Una 29 Y Una 31 Podemos ver Más De la 31AX Más Diseño De la 31AX O sea Estructura De Sistema De 31X No es La X Ah Es que La 31X Es La De Nunes Parece Al parecer Porque Katira Es Un Logo De Nunes Como Podemos Ver Acá También Son Los Diagramas Típico El Podemos Ver Bastantes Elementos Por Ejemplo El ETS Y El ARIEL 3 ARIEL 3 Como Podemos Ver Acá También Las Distintas Divisiones Los Diagramas Sobre La Los Funcionamientos Diagramas De Vuelo Los Tolerantes Distancias Que Tienen Los 31 Al Viento Maniobrabilidad Parte De Las Cabinas Parte De La Del Uniforme De Los Pilotos Nunes Dos Y Seguimos Con La 31 X Podemos Ver Sistemas De Aterrizaje Cuando Va Aterrizando Los Sistemas De Las Trenes Aterrizaje Las Variantes De La 31 AX En Este Caso Tenemos La De Arad Que No Se Veo Mucho En Pantalla La Mirage La De Chack La De Vogue Y La De Hayate También Podemos Ver Aquí La 31 AX Con Los Diagramas De Otras Secciones Por Ser La Sección Trasera La Del Cuerpo También Los For Quartz Que Llega De Aventamiento La Podemos Ver También De Llega De Llega Podemos Ver Acá Los Tipos De Alas Que De Puede Tener La AX Esta Es La De La 31 J La De La 31 A Y La De La 31 AX Estas Son Los Tipos De De Soporte Que Tienen Las Alas Aunque No Entiendo No Se Si Se A Ver Podría Al parecer Son Los Como Se Podría Decir Y Estas Son Parecen Las Variantes Que Tienen Los Alerones De La Alas De Los 31 Como Podemos Ver Acá También Tenemos Otras Gamas Como Ofestan Los Puntos De Golpe De Lamento La Maniobrabilidad Que Tienen Los BF 25 Osea 31 AX Disculpen Se me fue Allí Con Este Calor Que Hace La Maniobrabilidad Versus Un 31 S Versus Un 31 A Con Un AX Entendimos Por Que Los 31 Seafrit Son Menos Maniobrables Que Los 31 AX Como Podemos Ver Acá También Las Diferencias De Los 31 Son Varios De Las Gamas Del Tema Militar Del Tema De Operaciones También Donde Van Guardado Las Manas Del Para Modos Herbal Y Batroy La Toma De Aire Como Funcionan Es Muy Específico Como Que Con Este Manual Podía Armar Al Seafrit Sin Problemas Quizás Los Motores Nakajima Los Motores De KBF Por Ser Tema 31A 31S Y El 31AX La Parte De Todo Era Donde Va El Motor Todo El Tema De Aquí También El Armamento Hay Dos Tipos De Armamento Después Seguimos Con La De Chuck Que Es La Versión De Reconocimiento Y El VIF 19 Y 3 Ariel System Osea Yo creo Que Este Debe Ser El Que Probó El Sistema Ariel De Que Iban A Estar Incorporado En Los VF Posteriores Del Anunz Ya sea El 31AX O Ya sea El 31EX Que También Tienen Un Sistema Ariel No No Me Acuerdo Cuál Será El Sistema De De Los VF 1 Quizás Es Ariel 1 Puede Ser O Beta Del Ariel No Lo Se Eso Tendríamos Que Verlo En En El Sistema De Las VF 1 Que No Compre El 2 Podemos Ver Es Un ADA Como Podríamos Haber Pensado Que Era Una Sirena Pero En Este Caso Es Una ADA Y Ahí Podemos Ver Una 30 Una 19 Con Lo Con Un Decal De Sistema Ariel Es Bastante Interesante Este Tema De La 19 Podemos Ver También La 31 La X De Miracles Seguimos Acá Está Como Hace La Cabina Para Entrar En Formación Del Modo Batroy La Paso A Seguir Esto También Puede Servir Para Transformar Una A31 Para No Tener Problemas Después Que Se Tenga La Pisa Acá Podemos Ver La Los Simbolos Que Lleva Al SINGOLO De Podría Calucción De La 31 AX AX X Kairos Plus En Este Caso Es La Versión Nunes Space Podrían Servir Para Un Custom De Esta BF La Hasegawa Podría Tirar Una De La 31 Kairos Y Que Se Le Pueda Cambiar Este Tema De Las Alas Y El Tema De La Del Aditamento Donde Va El Punto Buena Idea Para Hasegawa Para Reutilizar Los Moldes De La 31 JS Con Un 31 A Solamente Tendrían Que Cambiar La Parte Donde Va El Gopo También Podemos Ver Aquí El Modo Hellwell Modo Atroid Acá Los Tipos De Munición Parecí Que Los 31 AX 31 Sifrit 31 A Son Casas Bombarderos Simejantes A Como Lo Era El F 14 Tonkat Que Eran Casas Bombarderos Y El Armamento Lo Lleva Casi En Todo El Dispositivo De La Dala Y Acá Tenemos El Tema Del Gunpod Que Incorporaron El Gunpod Casi De Los SB 262 Más Menos Como Podemos Ver Aquí También Tenemos El Gunpod De Los Brazos Que Generalmente Es El Más Usado En Este Caso El Modelo Que Se Usa Es El LU 22 A No Entiendo Ese Otro Nombre Y En El Caso Del Gunpod De Mano Es El LM 30 A Podemos Ver Aquí La Versión Armorer También Podemos Ver Armorer El Patriot De Hayati También Los Super Pack De Los 31 A X Acá También Podemos Ver El Modo Patriot De Los Super 31 A X Acá Vienen Los Símbolos También De Precaución Del Ver Es Muy Arramado De 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 Aquí Podemos Ver Como Armamento Hasta Para Deliberar La Democracia A Un País Acá Podemos Ver Las Partes Siguientes Super Pack Como Podemos Ver El Ghost Super Ghost También Aquí El Modelo No Lo Dice Pero A Ver Aquí Que No 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 Historia Pero Está En Japones Después La Podremos Traducir Quizás También Hay Un 31 X 4 4 Motores Wow Variante De Cairo Plus Dice Aquí Claro Esta Es La Que Esta Esta Es La 31 AW AW Suena Raro Al Decirlo Así Pero Esta Es Casi Es Similar A Como Que Se Hubiesen Hecho Equipado Al 31 Cairo Plus Con La Variante De Los V F 29 Durandal En El Caso De La 31 X 4 Son Cuatro Motores Esto Quiere Decir Que Llevan Los Motores Acá Tiene Dos Motores Que Van Aquí Y Dos Motores Que Van Acá O Sea Que Es Para Operaciones Super Super Especiales Que Requieren Largas Distancias También Tenemos La IF 29 Durandal Que Como De 31 Y 31 Y A Podemos Ver Una IF 29 También Con Colores Pareciese Que Fuera La De Miria Si Con Los Colores Como De Hikaru O De Miria Yo Creo Que Solo De Hikaru Porque Tiene Negro Miria No Usaba El Negro Y Tampoco Tiene Logotipo De De Como Se Lama De La De La Como Se Lama Del Escudo Bueno Que También Podríamos Pensar Que La De Miria Por Miria Porque Tiene El 0 14 Y La De Mats También Como Podemos Ver La Que Salió En La Película Y Este Lo Que Me Interesó El Milagro De Foegal En 2068 Dice El 3 En Marzo De 2068 Lleva Desarrollo Esto O Sea Que Pues De Este Mapa Me Llama La Atención Porque Es Parte De Eso Lo Que Dice El Milagro De Foegal Foegal Es Al Parecer Un Sol O Un Sistema Un Llamado Foegal Donde Hay Una Es Casi Parecida A Nuestro Sistema Solar Y Carabel Está Dentro Del De De La Zona Habitable Puede Que Sea Y No Quiero Equivocarme La Próxima Macros Como Podemos Ver Aquí Ya Estos Usan 31 AX De Hecho Aquí Está El Escuadrón Que Supuestamente Está En Ese Sector Ser 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 serpiente de mar las SS el escuadrón SS no, no tiene relación con el bigotito como podemos ver acá también la 31AX la 31X como podemos ver también es con dos láser de cabeza y también es de chaos pero esta no tiene escuadrón es la 1 claro, son los 6 serpentes, los serpentes marinas que tienen la numeración 01 ya sea el escuadrón ya lo tienen 6 serpentes el 1 y tenemos al 303 los afamados y enemigos de Macro Delta Zetai Live el SB303 vivast 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 tenemos la historia SB300 éxito en SB300 que es al parecer el SB y el BF27 son similitudes después viene el 262 después del 300 de 262 te seguimos al 300 al 301 también dice acá claro y acá menciona Nadia Mikurrei pero en realidad los vivast mat son así el color que vive en Macro Delta Zetai Live es digamos la verdad es como el la versión de de AmiKurrei en este caso esta es la versión militarizada de la vivast bat todo esto lo sé que significa vivast bat también tenemos a la 31x del SBF1 no sé lo que dice en el nombre pero es un 70 aniversario y como podemos ver aquí desde el 2008 al 2078 al parecer este es el School Squadron que es el SBF1 también tiene la anumeración de Roy Focke o bueno la anumeración del School 1 porque el School 1 según el Macro TV y el Macro Do You Remember Love cambian de color pero en el Macro TV siguen con el color de Roy para el de Hikaru así que ya va a haber que ver qué es lo que se viene de futuro pero esta es la versión 70 aniversario no sé si se alcanza a ver ahí también tenemos el otro más del SBF en este caso es un Star Cluster aparecer el School Squadron de la de la Unispacy se creó en el 2008 no sé por qué será el 2008 y el 2078 no no acuadra también tenemos otra variante que es la variante del SBF33 también del 2070 de de noviembre 2070 de la variante de la Nunes también tenemos a los Poison Fangas es de chavos pero es un escuadrón veneno no sé qué será poción veneno venenoso algo así y esto pertenece al CVC-122 la Aertius esto es del 2085 o sea que Chaus va según esto está durando hasta 2085 o sea dentro de la cronología macros lo vamos a ver Chaus para rato y SMS para rato y este fue el unboxing o sea la review del libro de Chaus publicada por Chaus Publishing en Club no sé qué es lo que dice ahí pero este es el variable FITAL master file de la 31 Kairos AX Plus o 31 AX Kairos Plus y como podemos ver esto al parecer es hasta 2085 y está publicado por Softbank Creative y esto tiene un costo de 2970 yen o sea 2700 más el 10% de IVA pero en este caso para los países extranjeros solamente de 2700 yen y eso fue todo ojalá les haya gustado el video y suscribanse al canal muchas gracias y síganos para más reviews unboxing y muchas cositas más se despide y ojalá les haya gustado el video muchas gracias suscríbanse y digen su buen like adiós